A ver, ¿cómo lee usted? Hay quien con música de fondo hasta inspirada en el tipo de lectura. Hay quien tumbado cómodamente en el sofá y quien prefiere la cama para irse a los sueños con el último capítulo leído. Hay quien tarda meses porque el tiempo no le permite otra cosa y quien devora hojas hasta en el baño. Lectores de todos los tipos que leen por todas las razones. Aprender, pensar, divertirse, evadirse. El caso es leer. Con esta premisa en la República de las Letras han comenzado un taller de lectura. La finalidad no es otra que divertirse y comprobar cómo una misma lectura se mira y se piensa de muchas maneras diferentes. Conocer amigos y hasta enamorarse en ellas como les pasó a más de uno. Una lectura que asigna al profe o mejor el guía de este taller un tiempo fijado para leerla y luego a charlar sobre lo que nos ha inspirado. Antonio Morales es conductor de este taller especial. Antonio, estamos en un club de lectura, un taller que empieza hoy en la República de las Letras. Cuéntanos por qué un taller de lectura. Bueno, pues los clubes de lectura se llevan haciendo desde hace muchos años en todos los sitios de España. Y aquí en Córdoba precisamente los clubes más famosos los han llevado, los más conocidos los ha llevado la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento también a través de la red municipal de Bibliotecas. Y bueno, pues el mismo sistema más o menos de clubes que han seguido ellos lo hemos trasladado aquí a la República de las Letras para hacerlo en otro entorno diferente. ¿Qué busca? Ahora le vamos a preguntar a ellos, pero ¿qué suele buscar la gente que viene a un taller así? Pues normalmente compartir las experiencias de lectura, que son muy enriquecedoras. No es lo mismo leer el libro en tu casa solo para ti, que luego venir, compartir tu experiencia con los demás y que te aporten otros puntos de vista, otros enfoques, con los que a lo mejor se puede entender mejor la obra. ¿Cuál es tu función aquí en este taller? Moderar simplemente. Eso es lo que a mí me gustaría, desde luego. ¿Sin látigo? Sí, sin látigo, nada, nada. Cuanto más hablen ellas, pues mejor, desde luego. Yo, esto no es una clase de literatura, ni mucho menos. Aquí venimos a compartir lo que nos ha sugerido el libro y lo que queramos, lo que surja después, ¿no? Porque una vez que te pones a hablar del libro, pues conforme se va cogiendo confianza, pues se cuentan ya otras cosas, ¿no? Es decir, que no se queda solamente en lo literario o en lo artístico. Hoy acaba de empezar y todavía sé que va a venir más gente, pero mayoritariamente mujeres. Pues sí, eso parece. Mayoritariamente, bueno, solamente mujeres. Exactamente, pero bueno, también en el primer día ha venido menos gente. Conforme se vaya corriendo la voz, ¿no? Pues seguro que vendrán más. Pero sí, es curioso, parece que como que se lanzan más, ¿no? Vamos, estupendo, bienvenido sea, por supuesto, claro que sí. Es que las mujeres leemos más. Quizás sí, leamos más. Somos inquietas. De otra manera, ¿qué buscamos en la lectura? Pues, aprender siempre y entretenimiento. Una forma de soñar, verte en otro personaje. ¿Ya buscamos otras realidades? Sí. Muchas veces. Pero sobre todo yo creo que aprender, siempre se aprende de cualquier lectura algo. Tú ya eres veterana. Has estado contando antes, fuera de micrófono, que eres veterana. Sí, ya he participado en otros clubes y la verdad es que me gustan mucho las aportaciones que se hacen, porque aprendes mucho de todas las puestas en común, de todas las personas que participan, porque te enseñan cosas a las que tú no has podido llegar y ves otras perspectivas. Un club de lectura que además te puedes tomar una cerveza. Esto ya es un lujo. Es lo mejor. Y sobre todo teniendo en cuenta dónde estamos en Córdoba, ¿qué quieres que te diga? Un placer. La bebida, bueno, la bebida con moderación, ¿no? Pero que hace soltar las ideas con un poquito más de relax y no sé. Tú también has dicho que has participado ya en otro y además en inglés. Sí, en inglés, para mejorar la conversación, el vocabulario, vamos, más un trabajo que también que un placer. Tú vienes aquí también, sé que también has estado comentando, reincidente. ¿Qué buscas? Pues lo mismo que buscaban los demás, sobre todo compartir experiencias, porque los libros son experiencias al fin y al cabo. Y, como decía ella antes, cada uno lo ve desde una perspectiva. Hay veces que los demás te descubren un libro que tú no has leído o que lo has leído de diferente manera. También animarme a leer, porque me cuesta muchas veces, soy perezosa, entonces el hecho de tener aquí, no es una obligación, no es tomártelo como obligación, pero sí tener un estímulo para leer y divertirme también. O sea, para mí es fundamental divertirme y si has comido una cerveza, pues mejor que nada. Bueno, mejor todavía. Ya lo están viendo. Si lo que quieren es pasar un rato, bueno, un rato entretenido, un rato de compartir. De momento, entre mujeres, pero seguro que se apuntarán los hombres, vengan a la República de las Letras. Aquí van a encontrarse la cervecita o el tinto, el refresco, lo que vayan buscando cada uno, ¿no? Lo que quiera cada uno. Pero, sobre todo, buena lectura con Antonio de Coordinador, buena lectura, buenas conversaciones y buenos finales. Así que, vengan a la República de las Letras. Siempre están a tiempo de engancharse a esta divertida manera de pasar el rato. Miren lo que nos cuentan algunos de los que se han apuntado. Ah, y una cosita. A los que soltaron el libro en las paradas de espera del autobús o el tren porque el móvil parecía más atractivo, recuperen la línea por donde los dejaron. Seguro que le está esperando. A los que soltaron el libro en las paradas de espera del autobús. A los que soltaron el libro en la República de las Letras. La República ¿Qué es el urgeno? En los que se han apuntado en las paradas de espera del autobús. DABA, la República de la República de las tareas de Strong de las Caracas. ¿Cuándo? Especialmente la frase de la República de las caras de Arvidas. Seguro que la prima sujeta a bedrooms o la ήroa. Daqui de laacie de la República, se han apuntado boundary de esa fría oأchizanziva. Tendrido a a través de Standards posencial de la Secretaría de la República. El margaro es el margaro, el margaro es el margaro y el margaro. Gracias por ver el video.